La aventura ya comenzó Estos vestidos son exclusivos para las bailarinas del Open Los cuales fueron elaborados en una tela blanca con mangas abobachadas Los tres vestidos tienen diferentes escotes, diferentes encajes Su falda bastante amplia para el momento de ellas bailar Lo cual se les colocó en la parte de arriba del hombro Cierre mágico para cuando fueran incorporados los delantares Fue colocado cierre mágico en todo lo que es la parte de la espalda Para el mayor desenvolvimiento de ellas en la hora de ponerse o pisarse el vestido Este vestuario fue confeccionado para el musical de la feria Fue elaborado con una camisa blanca que ponde en B Con un paralabo bastante arruchado Sus mangas son bien abobachadas Trabajo mucho con el cierre mágico Para la mayor facilidad del cambio de vestuario Fue incorporado un delantar Su detalle es con color naranja El delantar es beige Con una franja en la parte de abajo verde El delantar se lleva a sus tirantes Son unos tirantes La falda es blanco Se le colocó unos parches negros Dando a semejanzas a la piel de barco El lleva incorporado un mini delantar Blanco igual al anterior Amarrado atrás Como dijo el parche La palencia blanca Es la misma que van a utilizar para el delantar Esa es complicante Nuestro pueblo es divertido No existen malhechores Los malvados se marcharon Ni no hay preocupaciones Fue un trabajo con mucha responsabilidad Duré un tiempo para hacer este trabajo Mucha dedicación Fue un trabajo con mucha responsabilidad Gracias 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 Gracias.